Bueno, estamos en comunicación con el senador Javier Zacarías Irún. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes Natalia, Dante, también un abrazo para ustedes. Gracias por llamar a las órdenes. Bueno, queríamos confirmar la información que nos llega que mañana el bloque cartista no va a participar de lo que sería el bastón de mando y el traspaso de mando. ¿Es correcta la información? Sí, por lo menos los senadores ya nos hemos reunido en bancada, ya hemos definido y decidido no participar mañana, lamentablemente. Queríamos participar, queríamos ser partícipes también de la victoria del Partido Colorado a la presidencia de la República. Creo que todos hemos trabajado dentro del Partido Colorado y queríamos estar también festejando con el presidente electo su asunción mañana. Lamentablemente, el futuro ministro del Interior, el ministro Villamayor, ha vertido algunas cuestiones totalmente irresponsables, totalmente fuera de lugar, hasta incluso nos trató de delincuentes a los de honor colorado. Y lamentablemente, un ministro político, un ministro tan importante, el ministro más importante en la estructura gubernamental, tenga que hacer esas acusaciones irresponsables, de chismes, de comadres, de compadres, de vecinos y de amigos, no corresponde. Realmente falta de seriedad, falta de responsabilidad, falta de respeto al movimiento honor colorado, y por ese motivo hemos definido y hemos decidido no participar mañana ya los senadores, y tengo entendido que también los diputados, los diputados también en honor colorado con la misma posición y la misma postura. Son 20 diputados, nosotros somos 7 senadores de la nación, que lamentablemente no vamos a participar en estas condiciones. El ministro del Interior debe ser responsable. El ministro del Interior tiene que dar nombres, apellidos, denunciar, porque si esta va a ser la seguridad que vamos a tener en el nuevo gobierno, si con esta irresponsabilidad, si por chismes y cuentos, vamos a manejarnos dentro de la estructura del gobierno, y un lugar tan trascendental e importante como el Ministerio del Interior, yo creo que el futuro es negro para la seguridad y la República del Paraguay. ¿Esta decisión se la comunicaron al presidente electo o él se va a entrar a través de los medios? No, nosotros no hablamos, lamentablemente no tenemos comunicación con el presidente electo, colaboramos con él, le ayudamos, vamos a seguir ayudándole, queremos que haga un excelente gobierno, él va a ser el presidente electo por los colorados para gobernar para todos los paraguayos, pero no tenemos ningún tipo de comunicación con él, él tampoco se comunica con nosotros, así que lamentamos mucho, lamentamos mucho que no podamos decirle personalmente lo que pensamos, no podemos personalmente decirle la grave equivocación de su ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, de acusarnos de esta manera sin siquiera tener una semiplena prueba o semiplena situación de que podría ser cierto lo que él dice, o sea que lamentamos muchísimo esta irresponsabilidad. Ahora, senador, ¿qué hay de cierto sobre lo que dice? Una cuestión que tenemos que comentar a la audiencia, cuando Juan Ernesto Villamayor dice, están poniendo dinero, están arrendando camiones, porque todos estos camiones los paga alguien, y a esta gente le paga alguien, y cuando dice eso apunta hacia ustedes, hacia algunos legisladores de honor colorado, ¿qué hay de cierto, senador, sobre este tema? Por eso te digo, Dante, Dante, vuelvo a decirte, para que la audiencia entienda, dejémonos, estamos hablando del ministro, del futuro ministro del Interior de la República, el Paraguay, estamos hablando del ministro político del futuro gobierno de Mario Odo Benítez, ¿cómo un futuro ministro se va a manejar con chismes, cuentos de pasillos? No, ¿quién paga? ¿Quién? ¿Dónde se pagó? ¿A quién se pagó? ¿Qué vehículo se pagó? ¿Quién trae la gente? ¿De dónde trae la gente? ¿Quién le habla a la gente? Nombre, apellido, como se dice, chapa de los vehículos, recibo de pago, y si no hay recibo, ¿a quién se le pagó testigos? Vamos a hablar con propiedad y con responsabilidad. Eso es lo que nosotros ya no queremos y tratamos de dejar en el gobierno de Horacio Carte hacia atrás, la irresponsabilidad, la mentira, la falta de seriedad dentro de un gobierno. Nosotros estamos en total desacuerdo con eso, como también se ha dicho antes, y hemos dado pruebas claras de que el movimiento norcolorado quiere la unidad de todos los paraguayos, la unidad del Partido Colorado, el movimiento norcolorado no está con el desorden, el movimiento norcolorado no está con ningún tipo de violencias, ni aquí en Asunción, ni en ninguna parte del Paraguay, no está el movimiento norcolorado para ponerle palo a la rueda al gobierno, ni a nadie al contrario. Quisimos y queremos y vamos a ayudar para que el gobierno de Mario Odo Benítez construya y siga construyendo el Paraguay. Ahora, senador, lo que se deja entrever con esto es que ustedes, y me pongo en la piel, digamos, de Villamayor, estarían tratando de presionar para el juramento de Horacio Carte, y que por eso estarían organizando estos escraches. No, no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver el juramento de nuestro presidente, al presidente que nosotros le elegimos, al presidente que le hemos elegido dentro y con la unidad del Partido Colorado? ¿Qué tiene que ver? Mañana es una fiesta, una fiesta del Paraguay. Pero ustedes no van a estar. Claro. ¿Por qué vamos a mezclar una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver el juramento de Horacio Carte con la asunción de Mario Odo Benítez? Absolutamente nada. ¿Verdad? Y nosotros, en algún momento, vamos a seguir insistiendo con el juramento de Horacio Carte. Pero le quiero asegurar una cosa a la audiencia. Nunca, pero nunca, lo vamos a hacer a través de la violencia, a través de las divisiones o la división de las familias en el Paraguay. Nunca vamos a hacer a través de actos ilícitos o ilegales. Vamos a buscar lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos conforme a la Constitución, a la ley y conforme a lo que podamos hacer dentro del marco de la tolerancia y dentro del marco del respeto. Nunca, jamás, pulsando la violencia. Senador, decía hoy el presidente del Congreso, el señor Ovelar, no hay votos para el juramento de Horacio Carte. ¿Ustedes qué información maneja? ¿Que esos que no hay votos es precisamente la gente de Añetete? Sí, nosotros no hemos todavía conversado sobre eso, ni sabemos, ni estamos haciendo números todavía con relación a eso, ¿verdad? Pareciera que hay algunos que creen de que Horacio está obstinado o está todo el día haciendo suma de resta, si tiene o no voto para curar como senador. No, no es así, absolutamente. Al señor Horacio Carte no le quitan sueños al senador de la nación. Ahora, a nosotros, como sus seguidores, a ese pueblo y a esa diligencia que trabajó para que él sea senador, a esos casi 800.000 votos que tuvo Horacio Carte, a esa gente sí le interesa, porque nosotros queremos hacer respetar la voluntad popular, respetar lo que la gente quiere y piensa. O sea, eventualmente vos no le votaste a Horacio Carte, respetamos tu posición, le votaste a otra persona. Bueno, que sea esa persona senadora o senadora, me parece correcto, me parece bien, esa es la democracia, pero también creo que se tiene que respetar, se debe respetar, aquellas casi 800.000 personas que han votado por Horacio Carte. Aquí no hay problema Horacio Carte, aquí el problema es el respeto a la democracia, el respeto al disenso y el respeto a la voluntad popular. Eso, de eso se trata, eso es lo que nosotros defendemos. Pero, te vuelvo a decir, para que no se malentienda y no se percibe la información, en ningún caso, y de ninguna forma, y de ninguna manera, vamos a exigir nosotros el juramento de Horacio Carte, es día ponerle palo a la rueda, extorsionando, presionando, ni generando violencia en el Paraguay. Estamos en contra de eso, no queremos, nosotros queremos la unidad de las familias del Paraguay, y queremos la unidad del disenso, no puede pensar de una forma, yo de otra, pero tenemos que entendernos como paraguayos, tenemos que entendernos como compatriotas, que queremos el bien para la nación, y que queremos el bien para todos los paraguayos. Senador, para finalizar, nada más, sino robarle más tiempo, esta molestia, este enojo de parte de ustedes, por los dichos de Juan Ernesto Villamayor, ¿quedan en este desaire político, por llamarlo de alguna manera, o pretenden en algún momento emprender algún tipo de acción legal? No, 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 en ninguna situación legal, es una cuestión eminentemente política, y disculpame que te lo diga así, lamentamos que venga del ministro político, y del ministro del interior, el que va a asumir Juan Ernesto Villamayor, porque nos parece que un ministro del interior, no puede ser un charlatán, un ministro del interior, no, no puede ser las cosas por decir, un ministro del interior tiene que tener, eh, como, como diría, información acabada, y hablar con firmeza y con solvencia, entonces, lamentamos, eso, nos asusta un poco esta situación, porque, eh, esto es una, simplemente una puntita, pero, ojalá que, esto no se vuelva a repetir, que esto no se agrande, o que eventualmente, esta cuestión, no sea lo que nos espera, y nos espere, los cinco años de gestión, de Mario Ado Benítez, ¿verdad? Queremos.